1, 2, 3 Este sonido a mi me vuelve el ojo Este sonido a mi me va a matar Este sonido a mi me quema el coco Lo único que quiero hacer yo es bailar Ahorita la noche, bailando ahorita la noche No pasa que lo quieras Y suena y suena, aquí donde quieras 1, 2, 3 Este sonido a mi me vuelve el ojo Este sonido a mi me va a matar Este sonido a mi me quema el coco Lo único que quiero hacer yo es bailar Y no se acabe este sonido porque toda la gente lo sabe bailando a mi ritmo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este sonido a mi me vuelve el ojo Este sonido a mi me va a matar Este sonido a mi me quema el coco Lo único que quiero hacer yo es bailar Y porque la coca no pasa en España Pero hay gente que está viviendo aquí al frente del escenario Y ven saliendo para toda la gente que se cuenta por ejemplo a tu padre Si suena a tu padre ¡Gracias! ¡Viva, fob jogos! ¡I love the face! ¡Viva, fobos! ¡Viva, fobos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba la Chiva! ¡Vamos! 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 ¡Rajo au semilla marido de Guanajuato! ¡Vamos! 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 ¡Sélele! ¡Sélele! ¡Sélele!